Saludos de Tebilizar Forever, bueno, dado que hoy ha salido la expansión Goblins y Gnomos, bueno, traemos este nuevo mazo de Druida, ¿vale? Druida personalizado, con nuevas cartas de Robots, ¿vale? De los Goblins y Gnomos. Vamos, vamos a deciros a ver qué carta hemos escogido para este mazo de Druida. Y luego echaremos una partida como siempre. Estimular, ¿vale? Como siempre, 0, estimular, obtien dos cristales de mana solo este turno. Naturalizar, ¿vale? Es un finisher esto, ¿vale? Uno, naturalizar, destruir un esbirro, tu ponente roba dos cartas. Esta más que nada la tenemos para, bueno, en un momento muy crítico, o a lo mejor cuando nuestro rival tiene nueve o diez cartas, para romperle dos cartas, pues nos iría muy bien, ¿vale? O imaginemos que está ocho o nueve de vida, tenemos dos buenas cartas, saca una criatura a provocar, se la destruimos, ¿vale? Lo podríamos dar directamente a él. Halvali, Colmi, Petrio, cargar, ¿vale? Uno, uno, uno. Este diréis, ¿por qué están? Bueno, pues esta la tenemos más que nada para hacer el combo con el druida del colmillo, ¿vale? Grito de batalla, si tienes una viesta, este esbirro se transforma en una 7-7, ¿vale? Cinco, pues una 7-7, la combinamos con esta porque así con seis de mana podríamos jugarlo, ¿vale? Let's go, cólera, elige, una, ve, implique tres puntos de daño al esbirro, uno viene, implica un punto de daño y roba una carta, ya sabéis cuál es cólera, por lo tanto, no hace falta hablar de ella. Crecimiento salvaje igual, tiene un cristal de mana vacío, cachorro de robot anodizado, bueno, pues vale dos, una, dos, dos, provocar y elige o un punto de ataque o bien un punto de salud, o sea, una, tres, dos o una, dos, tres, está muy bien, ¿vale? Más que nada para empezar la partida y aguantar oso, pardo, cueracero, lo mismo para aguantar las primeras rondas, si no nos salen las cartas, pues más caras, ¿vale? Pues nos puede ir muy bien para aguantar, ¿vale? Tres, una, tres, tres y encima bestia, ¿vale? Siempre buscando lo que hemos dicho antes, es el druida del colmillo. Flagelo, ¿vale? También lo sabéis, cuatro, implica cuatro puntos de daño a un enemigo y un punto de daño a todos los demás enemigos, guardián de la alborlera, vale cuatro, una, dos, cuatro, implica dos puntos de daño, bien silencio al esbirro para tener algo de silencio, que también siempre va bien. Druida de la zarpa, pues cuatro, cuatro con cargar o cuatro, seis con provocar. Druida colmillo, lo que hemos dicho antes. Fuego estelar, vale seis, implica cinco puntos de daño, nos roba una carta, nos puede ir bien para matar a un esbirro enemigo o para sentenciar a nuestro rival. Meca oso felino, cada vez que este esbirro recibe daño, añade una pieza repuesta a tu mano, vale seis, una, siete, seis, también muy buena. Anciana de guerra, siete, o una, diez, cinco, o una, cinco, diez con provocar, como nosotros queramos. Keltuzat para recitar a nuestros esbirros, por si quiere matarlos, y por último, tanque de fuerza max, vale, ocho, una, siete, siete con escudo divino, muy buena también. Vale, este es el mazo que hemos escogido, de druida, como siempre decimos lo mismo, ahora con estas cartas nuevas de goblins y gnomos puede haber treinta mil variedades, o sea, se pueden hacer muchas variedades, muchos combos y muchos cambios, se puede buscar mucho más robot, o se puede intentar no buscar tanto robot y no, pero eso ya os digo, mazos saldrán más muchos, con estas ciento veinte cartas que han salido va a dar mucho juego, y venga, eso no nos queda, jugar una partidita, y ya está, vale, perfecto chicos. Pero, let's go. Saludos de Blizzard Forever, bueno. Eso fue una partida, la Fuente Empestira contra Rexxar, muy bien, utilizando ya mazo nuevo de goblins y gnomos. Uf. También estos dos que nos han salido, este nos la dejamos igual, bien, muy bien. Perfecto, venga, let's go. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, vamos a guardar esto, muy bien. ¿Has jugado bien? Perfecto. Venga, venga, va. Quasi, cuatro. Ah, va. Perfecto Hemos hecho el combo Y tenemos al droid al colmeño Que es una 7-7 Y encima es una bestia Muy bien Mazo rápido tiene él Muy bien Los dos raptors ya han salido Muy bien Vamos a infligirle 3 puntos de daño Lo matamos Y por nuestra bestia Le damos directamente a él Muy bien Muy bien Muy bien No la quiere matar Vale Si tiene el bestia Se sirve Se transforma una 7-7 Le vamos a sacar otra 7-7 No ha salido muy bien Este combo Muy bien Muy bien Nos toca a nosotros Vamos a proteger nuestra 7-2 Muy bien Y os saca una bestia con provocar O se cura O está listo 4 Más 4-8 Más uno nuestro de atacarle Son 9 Me pregunto Listo Pues no hace falta ni sacarlo Pues no hace falta ni sacarlo Muy bien Venga Venga Let's go A ver A ver que tal Tanque lo vamos a cambiar Y por ahora me cago Sofelino también Vamos a buscar algo un poquito más económico A ver si nos sale Naturalizar Si buscamos algo más económico Nos sale otra vez del tanque Y el naturalizar Pero el naturalizar prefería Más adelante Saludos Vale Sacamos al jabalí por ahora El deber me llama No te metas con colmillos No te metas con colmillos Vale A ver A ver 4-1 Muy bien Muy bien Vale Quiero guardarme Porque el próximo que quiero jugar O me gustaría jugar Es druida de la zarpa A ver que nos hace él Pero me gustaría mucho jugar El druida de la zarpa 4-6 Provocar Vale Para ya empezar a aguantar un poquito O no No está bien que se gaste un chusco de una 4-2 Para matarnos a nuestro jabalí nuevo Vale Vale 4-6 Con provocar Lo obligamos a A campeón de ver a plata Combinado con cazadora Para matarnoslo O no A ver que nos hace Pero en principio Vale Este sería el combo lógico Depende de lo que tenga en la mano Pues bueno Ya veremos Déjame pensar Yeti Viento gélido Vale Muy bien El Yeti Mal jugado Esto me parece A mí Porque el combo le salía igual Y le hubiese podido El 3 de ataque Al Yeti Y se lo tira Se lo tira a este Bueno Mejor para mí Por la naturaleza Las puertas Están El jabalí de puta madre Muy bien El jabalí No te metas con colmillos Muy bien Todo uno a unos Me encanta Un flagelo ahora Ufff Un flagelito La más de bien que iría Pero no El flagelo nunca sale Cuando nosotros queramos Vale Por ahora Le matamos la 4-2 Que es lo que nos da más miedo Muy bien Y le matamos la 2-1 Perfecto Perfecto Nunca te sale la carta Cuando la necesitas Un flagelo Ahora sí que ha salido Vale Perfecto Vale Limpio Justicia Vale Vamos Nosotros ahora Por ahora Vamos a jugar la 5-10 Le matamos la 1-1 Perfecto Me parece bien Que solo hay mole Lo matamos Robamos una carta Muy bien Tenemos para jugar 10 manás Perfecto 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 Oh Me he equivocado Lo siento Fallo 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 Totalmente Mío Está pendiente El Keltuzat Y fallo Mío Bueno A veces también Se falla No pasa nada Donde Me cells No 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 ¡Estamos listos! ¡Escirros, sirvientes, soldados de la fría oscuridad, o merecen la llamada de Keltuzan! ¡Ay, madre mía, qué cantada monumental! Una 7-7, da una 4-4. ¡Estar muy pendiente de la partida! Muy bien, sacar senal. Vale. Y ahora le tenemos que estimular. Le tenemos que destruir a la zarpa. Perfecto. Y vamos al lío que hace frío. ¡Vamos! Vale, no está tiro de consagración. No está tiro de martillo de cólera, ¿vale? Y tenemos la 5-10 que nos la protege. Perfecto. No está muerto, por lo tanto, resucitan. Muy bien. Vale, vamos por partes. Lo vamos a sacrificar otra vez. ¡Asalto! Vamos a nuestro tanque. Le matamos la 4-1. Así vuelve a resucitar. Vale, así de este modo vuelve a resucitar siendo una 4-4. Vale, lo que decía, vuelve a ser una 4-4 que nos va de perlas. Y molarlas un poco. ¿Has jugado bien? Vale. Va saliendo así todo el combo para poder ir cogiendo cartas. Y con la potra va saliendo, pero bueno. Aún no se da cuenta que ha perdido. Pues bueno, pasa nada. Y ya está. Lo matamos. Perfecto. Listo para la sentencia. Pues otra partidita. Espero que os haya gustado, como siempre. Y muchas gracias, chicos, por seguirnos. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Mira.